La ciudad de los Césares La ciudad de los Césares Les vamos a contar una historia Una historia Que puede ser tranquilamente la de ustedes De cualquiera de ustedes ¿Alguna vez escucharon hablar de ciudad de los Césares? De ahí vení yo Son como hechizos Alto río Sena Las papas guardar en sótano Y cubrir con paz Para que no celdan nuestros frutales Todos los días, cuatro de la mañana Prender fuego Para que el humo suspenda lo rocido Y así mis padres Inician una historia de amor Plasmada en trece cartas Y tan solo Dos encuentros Realmente queremos compartir Esta experiencia con ustedes Porque Nosotros pensamos Que las historias de familia Tienen todas Algo en común Situaciones E imágenes Que seguramente a ustedes Se les han presentado Hoy a la tarde Cuando nos están escuchando Lejos de la gran ciudad Que nos están escuchando Que nos están escuchando En la tarde Que nos están escuchando